¿Qué es lo que estamos buscando? Con el mismo compromiso de generar transformaciones sociales y ambientales. Siempre digo que Latinoamérica es una región llena de oportunidades. Nuestra moción es movilizar más capital hacia el impacto. Este impacto promueve realmente esa integración de saberes, de conocimientos y de ganas de transformar y de acabar con las iniquidades y cerrar esa brecha con los ODS. Latinoamérica siendo una de las regiones más desiguales, más urbanizadas y más violentas del mundo, requiere la atención y la mirada global cuesta en nuestra región para traer recursos. Nosotros estamos felices de estar aquí en Río de Janeiro en la conferencia Impact Mind Standing Together de Latin Pacto. El evento es la oportunidad, 26 países, cerca de 600 personas reunidas. Es nuestra segunda conferencia. No existe en América Latina un foro dedicado como el nuestro a atraer inversionistas a lo largo del contenido capital totalmente comprometidos por generar transformaciones sociales. Hoy estamos viendo proyectos que se gestaron en la anterior conferencia. Estamos lanzando hoy nuestro primer fondo filantrópico de la mano con el PIT. Así como gestamos el fondo verde hace un año, hoy es una realidad. Hoy están firmando un nuevo fondo alrededor de economía plateada, que se gestó también en nuestra conferencia pasada. Esto demuestra cómo la banca multilateral, trabajando con inversionistas, con filántropos, podemos generar cambios. Nuestras expectativas son, en principio, estar juntos. También nos interesa analizar perspectivas de negocios para poder captar el máximo posible y para poder desplegarlo en esta región. Y también nos interesa analizar perspectivas de negocios para poder desplegarlo en esta región. Ya hay nuevas narrativas emergiendo, que es la del sur del mundo. El sur del mundo, entendiendo como Latinoamérica, África y el sur de Asia, tienen muchos puntos en común. Es muy importante que proveemos las oportunidades y plataformas para los jugadores de Impact para conectar, conocer y colaborar. La tercera conferencia va a ser en el tercer país core de América Latina. La de Impacto nació, se ancló en tres países principalmente. Colombia, donde fue nuestra primera conferencia. Brasil, y el próximo año tenemos la fortuna que sea en Oaxaca, México. Para quienes no pudieron estar, para quienes aún son escépticos, esta oportunidad es única. Para que cada uno de nosotros, independiente de la organización que representemos, movilicemos más capital, de manera más estratégica, trabajando con gente maravillosa, con organizaciones, y entendiendo el ecosistema de impacto. No tiene límites, no tiene fronteras. No tiene límites, no tiene fronteras.